y como está todo buenos días buenos días todo todo marcha porque es que quieren porque están pidiendo que sometan a la justicia a felix nova a félix no leí parte del comunicado de la marcha que se realizó en moneda en bonao en la que los comunitarios de ahí porque eso es una planteo originario desde bonao en el que piden que sea investigado el actual senador de la provincia por temas relacionados según ellos a o de brex relacionado al manejo de los fondos mineros relacionado al falcon bric elementos pusieron en la mesa que ellos entienden que justifica una investigación del senador dentro del marco de la celebración de la marcha y es la primera vez pero que suba una instancia a la fiscalía oa la procuraduría en la república eso es lo que lo válido en ese sentido pero ahí voceando por la calle fulano de tal fulano de tal si no se vale vamos a la justicia ellos creemos en ella hicieron uso de un derecho de denuncia ya ahí está también porque no todo hay que servirse lo en bandeja de plata las autoridades que están en la obligación de investigar cuando se denuncia la comisión de un hecho los hicieron una primera parte ya lo que la fiscalía brindarle en bandeja de plata yo creo machi que es una denuncia usted esté de acuerdo yo o no con la denuncia en juicios de valores ellos hicieron una denuncia se quedaron ahí las autoridades le interesa que habrá una investigación ellos pudieran también hacer lo que tú plantea por lo que hicieron fue la denuncia por ahora yo no voy a trazar de pauta decide venir a la fiscalía con un expediente o no debe no me estoy refiriendo a lo que ha planteado si carlo que pide que le den cuáles son las razones no pero en el que hay parte del comunicado y las argumentaciones pero por ese camino machi lo que pasa es que a veces uno se asombra de cómo surgen afirmaciones que uno no había visto antes porque si realmente siempre había hecho tanta cosa mala yo no sé por qué bueno o quizás se parece que el sometimiento por lo que por lo que ha dejado de hacer por no haber hecho lo que le corresponde como legislador hay muchos roles de los legisladores que mucha gente no como el de fiscalizar que mucha gente quizá lo desconoce por la falta de uso de la facultad definitivamente pero ha sido pero esa es la denuncia que ha planteado una marcha muy concurrida también la denuncia pero la denuncia per se no debe ser una algo protegido por la democracia la denuncia per se debe acudirse a los mecanismos que sancionan las acusaciones que se hacen de otro modo es un rechazo a las autoridades y es estamos entrando en un país anarquista que rechaza todo tipo de autoridad es lo que yo creo bueno doctor espinoza en otro orden otro orden te decía que a propósito de la celebración del segundo congreso de la federación dominicana de cámaras de comercio del señor claudio fernández martí es el presidente de esta entidad hace un llamado al estado al ejecutivo para tratar de que haya una mejor distribución del crecimiento económico en la república dominicana a través de la implementación de políticas públicas que puedan lógicamente contribuir a que haya una mayor redistribución a través de estas políticas que puedan permitir un mayor nivel adquisitivo de la ciudadanía como una forma efectiva de dinamizar el mercado en la república dominicana bajo la premisa también de que a partir de lograr este objetivo el estado estaría en condiciones de ampliar su capacidad recaudativa o recaudatoria por lo tanto creo que es un tema al que hay que dedicarle también atención que es uno de los grandes desafíos que tiene la república dominicana en materia de crecimiento económico he dicho el crecimiento económico no se puede ver como un fin en sí mismo sino como un medio un medio para que colectivamente la gente pueda ser beneficiaria de ese crecimiento económico porque si mantenemos el mismo criterio que estado operando básicamente en los últimos 25 años que tiene el país creciendo y siendo líder de crecimiento por lo menos en la región no vamos a alcanzar los objetivos de tener una sociedad desde el punto de vista económico y social en mejores condiciones creo que hay que hacer el mayor esfuerzo para que esto pueda ser así no podemos conformarlo con que cada año tengamos números azules que diga que creció pero que en efecto la carencia del salario en la república dominicana siga su curso normal como si nada estuviera pasando que sigamos teniendo a pesar del crecimiento un 57 por ciento del empleo informal la república dominicana que sigamos viendo que las empresas que más crecen la que más subsidios reciben del estado son las que menos empleos aportan formal al mercado laboral la república dominicana yo creo que se lo preguntábamos al vocero de la presidencia cuando vino acá pero lamentablemente nos quedamos satisfechos con la respuesta que dio en el sentido que la capacidad de emprendedurismo del dominicano es tan grande que prefiere que una persona ponga una fritura a que no haya nada yo creo que con esos criterios no vamos a ir a ningún lugar si esos son los criterios que tenemos cuando se abordan temas tan serios que tienen que ver con la inclusión social que el presidente ha hecho mucho hincapié en su discurso de que trabaja para eso por los resultados ha hecho los resultados todavía son insuficientes y es una materia pendiente en la que tenemos que seguir apostando a que se haga lo necesario lo imprescindible para poder modificar esta situación que afecta a un gran número de dominicanos y a veces cuando uno toma como referencia la cantidad de personas que están inscritas o que han sido asimiladas por el régimen subsidiado si no quedamos solo con que eso es bueno que yo creo que es así es bueno es bueno pero en la medida en que eso siga creciendo y si no fuera bueno no lo hicieron los países desarrollados bien los países desarrollados diciendo que es bueno ahora cuando un país tiene tres millones cuatro millones de personas en el régimen subsidiado te dice también te dice también lo mal que estamos porque cuántas de esas personas están en condiciones de seguir de ser insertada en el mercado laboral cuántas no todo eso hay que verlo y nunca nunca serán satisfechas todas las necesidades nunca es tú pero estos días a través de un ejecutivo de de la cizarril que nos decía que había se podía hablar de un evidente aumento en el empleo formal a partir de la cantidad de gente que estaban entrando al al contributivo en el contributivo por lo menos en el seguro familiar de salud hay cerca de cuatro millones de personas de los cuales creo que el 50 por ciento son titulares es decir que hay un millón y medio de personas que están contribuyendo y eso prima fase se puede traducir en que son empleados que tiene un empleo digamos formal ahora hay gente que no está exigiendo ya también reincluso que antes no lo exigía por ejemplo el empleo basura también no no pero por ejemplo ya el servicio doméstico y trabajadores de la construcción es nada la importancia de tener su seguro y ello y de lo que eso le esto va a progresar eso ya gente que se ha creado la conciencia de que había señores que antes trabaja contigo en su casa bueno pero y merece una consideración como como trabajador si ya eso son cosas que ya sea una persona del campo porque trabaja va de gratis en una casa en eso sea eso sea súper supongo yo que sea seguro eso se ve ese ese clamor pero bueno así es la cosa ahora de crecimiento económico y de todas esas cosas miren parte de los desafíos que tenemos y decía que lo que no podemos hacer nosotros conformarnos con lo que se ha ido alcanzando hay metas que superar y si tú dices que de una población de 9 de 10 millones de habitantes tú tienes esa cantidad impresionante de personas que están en el régimen contributivo en el régimen subsidiado te da también una muestra de cómo anda la situación del país de cómo hay que seguir haciendo esfuerzo para que la cosa dice que el vaso está medio lleno y medio vacío también a dos cosas pero también tenemos en la conciencia pública que forman los medios de comunicación la visión de decirle al país no estamos del todo bien pero podemos ir en camino no estamos del todo bien pero podemos ir en camino las cosas no se superarán todas bueno les tenemos por aquí a feliz de cena vamos a escuchar las informaciones deportivas